Parece ser que ellos no comen, no son dominicanos, no pagan impuestos y ya es penoso y triste que sea en este momento que los empleados de Infotec griten. Sí, porque debieron hacerlo en su momento, pero ya prácticamente lo que le queda ya a este gobierno son cinco días. Ya en cinco días, diría yo, no se puede hacer nada. Ahora bien, las nuevas autoridades que seguramente van a revisar todo este tipo de cosas y vamos a ver qué pueden hacer en ese sentido. Pero los empleados facilitadores en Infotec le llaman facilitadores a los profesores, los que dan clases, le llaman facilitadores. Los facilitadores no recibieron nada. Los empleados de diferentes departamentos, nada. Entonces parece ser que ellos no comen, no pagan impuestos, no son dominicanos, no sé. Como me dijo una señora que entrevisté recientemente en el Estrella Ureña, en esta ciudad de Santiago, donde se le salieron las lágrimas en el momento en que yo la entrevisté. Dice ella, parece que la cédula mía la borraron o no existe. Digo, ¿y por qué? Porque yo no estoy ni en empatía, ni en fase, ni en nada de eso salí yo. Y yo tengo siete muchachos y no salí en nada de eso.